continuamos continuamos en nuestro programa médico de cabecera como les informa nuestro invitado mario cruz cervantes director de wsc design company mario es un gusto el que estés con nosotros la verdad es que eres un líder un líder y esperemos que así te vean la gente joven no muchas veces tenemos proyectos tenemos algún sueño que realizar por equis oye razón no lo llevamos a cabo tú tengo conocimiento empezaste a estudiar leyes no en la universidad regional del sureste y de ahí cómo fue que surgió esta inquietud o sabemos este vídeo y atrás de este vídeo hay un trabajo impresionante no ya este hoy en día pues ya con tu empresa establecida pero cómo fue el inicio cómo fue esta lucha desde el inicio me comentábamos a me comentabas antes de entrar al aire que tú siempre tenías la inquietud no estaba de moda el tener un buen equipo de sonido en el auto y bueno por equis oye razón ibas comprabas el equipo y no se lo instalabas a tu carro como cómo fue este andar cómo empezó esta inquietud por esta empresa si este pues todo comenzó porque cuando yo estudiaba en la universidad este en la urse estudiaba yo leyes mi uno de mis compañeros traía en ese momento un equipo de audio entonces aparte que yo no tenía carro tenía mucha intención o muchas ganas de tener un equipo de audio en mi carro mi madre me compra un espíritu este espíritu traía un estéreo de cassette yo quería cambiar el estéreo de cassette mínimo por un estéreo de disco no me imaginaba bocinas ni nada más solamente cambiar el estéreo de cassette los de caráter esos que todavía si todavía recuerdo que compré un compact disc y que todavía tenía este su cassette con el cablecito para poder escuchar discos a través de un compact disc entonces este pues así lo traía decidí ahorrar 700 pesos este me fui a tepito a comprarme un estéreo ahí compré como no sabía yo de marcas ni ni tampoco de productos de buena calidad compré los que para mí me satisfacían en ese momento llegaba con esos productos otra vez a oaxaca y mis propios amigos me decían oye véndemelo no entonces más que instalarle a mi auto los vendía y así comencé a vender a vender a vender a vender total vendí mi auto y nunca le instalé un estéreo ok pero seguí en esta cuestión de ya de los negocios no este comencé a vender perfumes y bolsas para mujer dentro de la misma universidad para poder juntar un capital financiero y poder emprender mi empresa no mi empresa dedicada ahora de los autos entonces este terminé la carrera mis padres me me estudié leyes terminé la carrera no me titulado este pero terminé la carrera mis padres me donaron un terreno y me hicieron un cuartito de 4x4 y mi padre me dijo ahí está tu 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 negocio tú sabes si lo abres no lo abres ya es decisión tuya este si te dedicas a esto o eres abogado y también tienes otro otra fuente de ingresos no claro entonces mis padres siempre han sido empresarios entonces por esa parte creo que traigo esa es el gusanito si es el gusanito y la inquietud de también ser un empresario entonces pues en ese momento ya mi cocina la cocina de mi casa era un era un bodega una bodega ya teníamos muchísimos productos ya mis papás me dicen sabes que no podemos seguir con esta situación así porque tú necesitas un negocio bus de negocio este inauguramos el negocio y todo comenzó con equipos de audio exclusivamente equipos de audio me capacité en esa área no porque mi mamá me dice no puedes ser irresponsable no puedes vender algo que no conoces y sobre todo ya lo estás queriendo instalar y no sabes de lo que estás lo que estás haciendo entonces me capacité en esa área y poco a poco los clientes me comenzaron a pedir más más servicios aunados a los equipos de audio pintura o jalatería y así fue como me di cuenta que debería yo expandir y primero arreglamos cualquier auto desde un bochito este hacíamos trabajos pequeños no hacíamos sobre proyectos sino hacíamos oye sabes que quiero que me instales un estere y me pintes una salpicadera y lo hacíamos pero después me empecé a dar cuenta en primera que me me empezó a apasionar esta parte de los autos quería yo plasmar cosas más más interesantes para mí llamadas arte comencé a capacitarme más comencé a capacitar a mi hermano y también comencé ya a abrir fuentes de empleo nos dimos cuenta que en al menos en nuestro estado y después a lo largo del país no había una empresa que tuviera que en un solo lugar se hiciera cualquier aspecto de la empresa integral una empresa integral exactamente entonces decidimos abrir la empresa de esa manera siguiendo haciéndolo comercial posteriormente se nos vinieron dificultades con los clientes dificultades con el dinero dificultades con los tiempos porque en estos de los autos las restauraciones y la personalizar o el personalizar un auto reciente se llevan ciertos tiempos y muchas veces se lidia con que muchas piezas fuera de fabricarlas y mandarlas a pedir a otra parte del mundo no cuentas con que te llegue el día que te dicen porque a lo mejor la paquetería se retrasa una semana dos semanas por el otro lado el cliente muchas veces se desespera este bueno pasan muchísimas situaciones entonces nos comenzamos a cansar porque comenzamos a tener problemas financieros problemas con los clientes clientes inatisfechos clientes que se desesperaban porque sus autos se quedaban mucho tiempo en el taller y para mí también era pérdida financiera posteriormente dije no esto tiene que cambiar y comenzamos ahora el segmento de únicamente las restauraciones y personalizar autos premium o autos de lujo tenemos esos dos segmentos actualmente los segmentos premium y las restauraciones también aunado a que nunca quise cortarle la oportunidad a la gente que a lo mejor no tiene el suficiente capital financiero para restaurar un auto o personalizar un auto decidí seguir con la tienda y en la tienda se encuentran productos desde 5 pesos hasta productos más costosos ok entonces este pues tengo la área del taller ya especializada en dos ramos específicos en el área de la tienda y pues así es como hemos emprendido esta esta empresa que hasta ahora lleva 8 años oye mario no toda la vida es color de rosa no obviamente a lo largo de la vida nos vamos a encontrar con piedras con obstáculos con situaciones que muchas veces es más fácil desviarnos y continuar en nuestro proyecto no por diagnósticos que a veces nos dan para con nuestra salud tú he visto una situación en donde te dan un diagnóstico cómo fue tu vida antes cómo ha sido después de este diagnóstico bien siempre que estuve estudiando la carrera y también en los años que he emprendido esta empresa siempre me he considerado una persona líder una persona que no que quiere no solamente sobresalir sino también aunado por el otro lado a estar al servicio de los demás claro entonces sabemos que todo se paga un precio hagas algo o también no lo hagas vas a pagar un precio el precio que yo pagué por tener esta empresa de 8 años fue de que tanto esfuerzo me a lo mejor en un principio por no conocer el manejo de las cosas químicas de la pintura no usar protección no usar protecciones por la otra parte el ánimo de ser joven de quererse comer al mundo y malpasarte decir no he desayunado no importa voy a seguir con mi trabajo no porque ahorita estoy bien me siento bien pues bueno todo eso me llevó a pagar un precio el precio que pagué fue que yo mismo me provoque una leucemia no me comencé a sentir mal me detectaron la enfermedad y pues bueno si hubo un momento como ser humano que me pues me vine para abajo o sea porque estaba yo pensando ya en que iba a estar en un hospital en que probablemente me iba yo hasta morir en lo que uno nunca desea sí así es entonces por el otro lado estaba esta otra parte de mario que decía hay mucha gente que te necesita principalmente tu familia y tu visión o tu visión con respecto al servicio de los demás se va a quedar estancada no entonces era esa parte que me empoderaba en salir adelante en decir bueno yo me lo provoque ahora en todavía no estoy no 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 estoy tan grave entonces vamos a buscar ahora una manera de ser de responsable de encarar y enfrentar la con responsabilidad lo que tú mismo te provocaste y por el otro lado pues bueno este mi esposa mi familia mi padre mi madre me apoyaron muchísimo mi hermano este porque es muy importante también el equipo el apoyo familiar y como todo o sea en la vida cuando tú eres exitoso y llegas a la cima pero te encuentras solo el éxito no funciona el éxito no funciona tienes que llegar siempre acompañado el éxito es compartido por supuesto y cuando tú compartes ese éxito es una satisfacción personal y para los demás que entonces toma un significado la vida un significado del por qué estás aquí un significado de por qué todos los días no lo haces de la manera ordinaria porque yo me considero no una persona ordinaria me considero una persona extraordinaria buscando no lo razonable sino lo irrazonable porque cuando tú buscas lo irrazonable no lo irrazonable porque son cuestiones diferentes sino lo irrazonable para hacer cosas extraordinarias entonces pues bueno me motivó mucho el querer vivir el querer estar al servicio de los demás mi familia y también encontré una gran parte que me ha equilibrado y me ha ayudado que es la palabra la palabra del señor entonces para mí también esa parte espiritual es un motor que me alimenta para para seguir viviendo que bueno que bueno mario y fíjate que ahorita que regresemos en nuestro tercer bloque vamos a platicar porque fuiste finalista en el 2011 no este de un concurso a nivel nacional sobre este tema que es la restauración el hecho de de este vehículos con unos años ya encimita no y restaurarlos llegaste a la final de este concurso que incluso fue fue convocado si mal no recuerdo a través de de tv azteca si así es no y que una vez más un oaxaqueño pues lleva al estado a los primeros lugares y muchas veces no se reconoce esta labor pero si me lo permites vamos vamos a un breve corte y continuamos para hablar para hablar de este de este concurso de esta experiencia que tuviste en el 2011 vamos un corte y continuamos nuestro programa médico de cabecera